La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Buenos días, Resistencia. Nos hemos hecho mecenas, bueno, pues porque por la audacia en lo que son las entrevistas, la estructura del programa y sobre todo por Silva, ¿de acuerdo? Que es un crack. Y nada, bueno, pues seguir, intentar que no desaparezca este tipo de radio independiente. Muchas gracias. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera es un café. Dirige Fernando Berlín. Bueno, yo vi a Michael Howard ayer por la mañana en un programa de la BBC. No dijo exactamente eso. Ahora bien, es verdad que traer a colación situaciones pasadas con las Malvinas es un poco sacado de contexto. Yo, francamente, me parece que alguien en el Reino Unido está perdiendo los nervios, pero no hay ninguna razón para ello. Señor Rastis, ¿y usted reitera que España no vetaría en este caso a Escocia? No, ya he dicho que cuando se produzcan esas hipótesis y se producen, ya veríamos lo que el Gobierno de entonces haga. Gracias. Respecto de Gibraltar, lo que nos preocupa es que en el campo de Gibraltar hay unas enormes tasas de desempleo. Estamos hablando de la provincia con más paro de Europa y que, mientras esa realidad social se da, Gibraltar es un paraíso fiscal donde, por ejemplo, tenía dinero el señor Rodrigo Berrato. Considero que son aspectos esenciales. Con ello, ¿qué quiero decir? Que, como siempre, es la sociedad la que conquista los grandes valores para que estos lleguen a las leyes imprescindibles. Leyes de derechos, leyes de mandatos, leyes de objetivos. Pero, a partir de ahí, la ley tiene que tener una estrecha vigilancia en su aplicación, en su impulso, en su iniciativa. Y yo creo que, como Gobierno, también nos corresponde a todos ser muy prudente con los procesos judiciales. Y no nos corresponde a nosotros juzgar, le corresponde a los jueces, pero hay que tener muy presente que, ante determinadas decisiones, uno tiene que plantearse si contribuyen o no a la estabilidad. Qué fines tienen y si respetan lo que es un proceso judicial que exige sus tiempos. Nosotros siempre reivindicamos máxima exigencia contra aquel político que lo haya hecho mal. Pero, al mismo tiempo, pedimos presunción de inocencia. Para todos los españoles, pero también para los políticos y también para los políticos del Partido Popular. Parece que eso de atornillarse a los sillones se da bastante. Ahora tenemos a Pedro Antonio Sánchez allí atornillado. Y la verdad es que nuestra segunda opción no era el pacto del Partido Socialista. Nuestra primera opción es que siguiera un presidente del Partido Popular, pero que no estuviera imputado, que supongo que alguien tendrá allí válido y que no esté imputado. Y nuestra segunda opción, si eso no se producía, es que hablaran los murcianos y que hubiera unas elecciones desde ya. Lo que parece que, de momento, ninguna de esas dos opciones está abriendo camino, pero esperemos, esperemos. Aún quedan unos días y yo creo que, al final, el sentido común se impondrá. Muy buenos días, muy buenos días, cafetera. Imagínate, una gran mesa colocada entre los árboles, con las copas todavía dejando entrever los primeros rayos de luz, una gran mesa de color blanco y la gente va llegando, va colocando sus tazas de café, los periódicos sobre la misma se van acoplando en la mesa, sirviéndose un poquito de café. ¿Estás escuchando la cafetera? Bienvenidos a los límites de Sherwood. Mucho que hemos especulado aquí sobre la desvirtualización en el programa, sobre qué vamos a hacer. Bueno, tengo un bloqueo, un bloqueo mental, un bloqueo mental. Yo sé que hay gente que es mucho más, en fin, más tenaz, pero yo tengo un bloqueo mental, porque tenemos este asunto de la desvirtualización para el día 6 de mayo, que no terminamos de cerrar, y es culpa mía. Enrique Quesada, sé que estarás escuchando esto, y ¿qué se le va a hacer? Estoy ahí, estoy ahí viendo posibilidades e intentando a ver cómo podemos hacerlo, pero tengo el bloqueo, tengo el bloqueo. Me voy a enfadar Pachi Freitez, porque el caso es que tenemos un... Bueno, María Puntos, buenos días. Buenos días a todos. Tenemos un dilema. Sí. Tenemos un dilema porque resulta que, claro, nosotros hemos organizado, por petición de muchos oyentes que están siempre diciendo, oye, a ver si nos hacemos una desvirtualización, a ver si podemos encontrarnos, juntarnos, pero claro, resulta que es que buscamos un local que Alberto San Juan nos ofreció muy amablemente, y entonces pedimos precio, llegamos a la conclusión de que la mejor forma es, sin que nosotros sacásemos nada de esto, hiciésemos un programa en directo, y sin que la cafetera sacase, no utilizarlo ni siquiera como argumento para recaudar algo de dinero, porque iba a ser muy poco, pero sí hay que pagar los gastos de la sala, etcétera, etcétera, y sobre todo también comprometía a la gente, dado que hay muy poquitas plazas, para los que se sumasen, pues se comprometiesen a ir, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues que tenga precio la entrada, y entonces nos hacían un precio por entrada de 7 euros y medio con cerveza y un pinchito de tortilla. Bueno, nos parecía relativamente... Bueno, está en los márgenes de lo que hay por ahí y cubre los gastos de la sala. Así que nosotros con la conciencia tranquila de decir, bueno, tampoco es que estemos nosotros... Pero claro, surgen problemas, que es que solo hay 130 plazas, 130 plazas, y solamente ya en mensajes de los que están llegando, oye, Fernando, por favor, es que yo quiero ir, es que me gustaría organizar, es que tal... Y entonces ya esto se me está yendo de las manos, o sea, se me está complicando la cabeza, y entonces yo, que soy alguien de acción, yo no soy de planificación, pues entonces ya colapso, Meryl. Sí, pero lo podemos sacar adelante, si no es de esta manera será de otra, pero lo vamos a sacar adelante juntos. Estamos aprovechando hoy, que no está Emilio Silva, porque hoy tenía una salida afuera, y entonces estamos aprovechando para colocar las cosas. Bueno, luego lo hablamos al final del programa, e ir interiorizándolo a ver qué podemos hacer, porque lo que menos nos gustaría es que hubiera gente que se quedase fuera de un evento que como objeto fundamental tiene encontrarnos con los oyentes, con esta súper gran familia que se ha generado en torno a la cafetera, y de pronto, claro, se ha complicado un poquito en ese sentido, porque dices, hombre, son 130 personas, a ver cómo hacemos, habrá gente que se pueda quedar fuera, lo cual no sería tampoco muy justo, porque hay gente que... Pero de otra manera, lo más democrático es hacerlo abierto y... Así que no sé, porque a mí lo que me pediría el cuerpo es que nos presentásemos todos de forma clandestina directamente en el Parque del Retiro y nos conociésemos allí todos, pero ahí ya no podemos hacer un programa en directo ni nada, porque no hay manera de enchufarse ni historias. Bueno, estos son los pequeños dramas en un día. Muy buenos días a todos en el que tenemos muchas cosas que comentar sobre actualidad, sobre lo que está ocurriendo en el mundo, y agradecemos a todos los que os incorporáis a esta hora, Ismael, Arturo, Sergio, Superfume, Olga... Hombre, en la Puerta del Sol un encuentro clandestino también sería gracioso. Una asamblea. Pero en el Retiro el problema es que planificar un día resulta que salga malo el día y ya se nos ha chafado el invento. Así que, hombre, tendríamos que esperar a meterlo más en junio, y yo, de verdad, ahora necesito que me cojan de la mano y me lleven. O sea, a mí me conformo con acordarme cómo se respira. O sea, para adelante y para atrás. Con eso ya me doy con un canto en los dientes. Filosofía perdida. José Alqueblán, Ángel Trianero, Mujeres en Ciencia, Mortaja Plateada, Faldox. Enrique dice, hace falta gabinete de crisis desvirtualizador. Hardy Useful. Venga, Hardy, yo te... Dice, yo en aras de servir al bien común rehúso a mi plaza. Pero ¿de qué estás hablando, Hardy Useful? O sea, te vamos a tener que poner en vena un jingle. Bueno, buenos días a todos, de verdad. Vamos a repasar qué es lo que da de sí. Hoy hemos elegido un hashtag, gracias al grupo hashtag, un hashtag muy característico del señor Rajoy. La cafetera, ese señor de Murcia. La cafetera, ese señor de Murcia. Porque, como sabéis, este asunto sigue dándonos cada día, regalándonos novedades en torno al presidente de una comunidad autónoma, ni más ni menos que de la comunidad autónoma de Murcia, imputado, que dijo que cuando fuera imputado dejaría su cargo, se comprometió de estos compromisos tan férreos, tan españoles, y ahí le tenemos todavía aguantando, atrincherado. Y, bueno, se ha pronunciado hasta el gobierno. Dice, hombre, nosotros somos respetuosos con la ley. Como gobierno, que es como le puedo ya hablar aquí, en este punto trabaja por la estabilidad. Y pensamos que la estabilidad es necesaria a todos los niveles administrativos. Y yo creo que, como gobierno, también nos corresponde a todos ser muy prudente con los procesos judiciales. Y no nos corresponde a nosotros juzgar, le corresponde a los jueces, pero hay que tener muy presente que, ante determinadas decisiones, uno tiene que plantearse si contribuyen o no a la estabilidad, qué fines tienen y si respetan lo que es un proceso judicial que exige sus tiempos. Dice Marla Singer. ¿Qué ha pasado con este señor ahora? Pues resulta que el Partido Popular está presionando para que el presidente de Murcia dimita de forma inminente, es por lo menos lo que asegura el periódico El Mundo, que Pedro Antonio Sánchez medita su salida tras nuevas acusaciones judiciales que ha recibido por el caso Púnica. La petición del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, instructor del caso Púnica de que se investigue al presidente de Murcia, acabó de rematar ayer la frágil situación política del dirigente popular. Bueno, también se pronunció Villegas de Ciudadanos que se encuentran, ya sabéis, en esta situación de, digamos, se habían comprometido a que se cumpliera el pacto para expulsar en caso de que fuera imputado, pero los días van pasando para expulsarle. Tenían incluso una ley de transparencia firmada en Murcia que se están saltando a la torera. Un pacto de gobierno que firmó con Ciudadanos que se está saltando a la torera. El pacto del gobierno central que firmó el PP, Mariano Rajoy, con Albert Rivera, que se están saltando a la torera, pero los días van pasando. Dice, sí, esto es la hora chanante. Parece que eso de atornillarse a los sillones se da bastante. Ahora tenemos a Pedro Antonio Sánchez allí atornillado. Y la verdad es que nuestra segunda opción no era el pacto del Partido Socialista. Nuestra primera opción es que siguiera un presidente del Partido Popular, pero que no estuviera imputado, que supongo que alguien tendrá allí válido y que no esté imputado. Y nuestra segunda opción, si eso no se producía, es que hablaran los murcianos y que hubiera unas elecciones desde ya. Lo que parece que, de momento, ninguna de esas dos opciones está abriendo camino, pero esperemos, esperemos. Aún quedan unos días. Y yo creo que, al final, el sentido común se impondrá y que se dará una de las dos soluciones que nosotros queremos. Insisto, que son las soluciones de sentido común. La uno, nuestra primera opción, que el Partido Popular siga gobernando con nuestro apoyo, pero con un presidente que cumpla con su palabra. La opción dos, si eso no se produce y se produce la crisis en la que actualmente está en la región de Murcia, pues que lo solucionen los murcianos votando. Pero, sin embargo, sigue sin suceder nada, sigue pasando el tiempo. Almohadilla, la cafetera, ese señor de Murcia, el hashtag que ha elegido el grupo hashtag of the Murian, un hashtag muy ingenioso, la cafetera, ese señor de Murcia, que nos evoca esta línea de reflexión de Mariano Rajoy, esta forma de dirigirse a la gente de Mariano Rajoy. Hoy estoy más espeso que él, así que tampoco me vamos a burlar demasiado. Bueno, también se tuvo que pronunciar precisamente Pablo Casado. Tú si ves que decaigo, Meri, tú di algo, ¿eh? No, a mí lo que me... Decir que ellos lo que querían no era un gobierno con Podemos y que tenía que ser todo lo posible menos un gobierno con Podemos. Yo creo que a lo mejor ese afán de ir contra Podemos les puede salir contraproduciente, sobre todo porque ahora está en juego su credibilidad. Meri, yo necesito descansar. Luego cuando... No querías hablar de esto, querías hablar de tu descanso. De mi descanso. Cuando tengo algún día que tengo tertulia o que tengo alguna cosa, luego hay siempre alguien que dice Oye, ¿y por qué no se queda Meri haciendo el programa? Meri, por Dios, o sea, ¿qué está pasando? Hacía mucho que no estábamos solos, ¿eh? Es verdad, es verdad. Hemos recuperado la intimidad tonta. Sí. Sí, sí, sí. Como os ha ido Emilio Silva, sí. Pero viene mañana, no. Pasado mañana viene. Pero es verdad. El problema es que tenemos... A ver, me tenéis que ayudar. Resulta que María... Bueno, esto lo contamos al final del programa, ¿no? María tiene un problema en el ordenador. Sí. Y entonces no consigue que con su ordenador, que es un Mac, grabar a la vez que se escucha. Y entonces en eso llevamos dándole vueltas, porque si no buscaríamos una fórmula para que la Meri empezase a hacer la producción del rollo técnico este, también, que ayudaría a que si yo tengo que coger las de San Diego y no volver, la Meri por lo menos sería la voz... Hombre, no me dejes aquí sola tampoco. Sería la voz de la cafetera que traería la luz a la fuerza. En fin. A ver si un superusuario de Macintosh nos puede echar una mano. Maese Ciprés, ¿tú qué tienes pinta de gente inteligente, viajada, estudiada? Dice, oh, acabo de escuchar lo de la desvirtualización. Qué pena que haya foro limitado. Estaba ahorrando algún dinero para ir en mayo. Bueno, vamos a ver si podemos hacer alguna solución, porque yo es verdad que lo de que haya solo 130 plazas, a mí esto me para un montón. Aunque debo decir que somos un poco víctimas de la situación, porque también puede ser una forma de empezar, de probar, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabéis que la cafetera es muchas cosas, es también una gran comunidad de amigos, de familias, y que mezclamos mucho la actualidad con esto. Y mientras tanto, el señor de Murcia, que le tenemos por ahí, y entonces resulta que hasta Pablo Casado, Partido Popular, se pronuncia sobre esto. En el Partido Popular, según el periódico El Mundo, están presionando para que dimita. Pedro Antonio Sánchez, presidente del Partido Popular en Murcia, de una comunidad autónoma. Pero claro, hay un cierto miedo, porque una de las cosas que se cuentan en los sucios callejones, sucios y oscuros callejones de la Corte Madrileña, en los mentideros, es que el problema es que Pedro Antonio Sánchez es un naipe, de un castillo de naipes. No resulta llamativo que salgan tan pocos casos de corrupción en Murcia, cuando todos los alrededores, Alicante, Valencia, hemos estado viendo casos gravísimos de corrupción. Sin embargo, Murcia, bueno, sí, alguna pequeña cosita, pero siempre acotada. ¿Cuál es el temor que tiene en el Partido Popular? Que caiga ese naipe. Y a partir de ahí, caiga el castillo entero. Insisto que vamos a ir paso a paso, porque la verdad es que hacer futuribles no conduciría a nada, porque no sabemos cuál va a ser la posición del resto de los partidos a última hora. También tengo que reconocer humildemente que no correspondería a mí esa decisión, con lo cual yo la información que tengo ahora mismo es la que les estoy dando. Y, bueno, sinceramente nosotros queremos seguir apelando a la responsabilidad de todas las partes, a que se escuche el mandato de las urnas, a que no haya actuaciones políticas que se anticipen a las decisiones judiciales, que a para algo están, a que no pase como pasó en Granada, a que no pase como pasan tantos sitios. Nosotros siempre reivindicamos máxima exigencia contra aquel político que lo haya hecho mal, pero al mismo tiempo pedimos presunción de inocencia. Así que el Partido Popular navega entre la presunción de inocencia, la indecisión, no saben exactamente cómo pueden forzar la dimisión, pero algunos editoriales apuntan hoy a que sí estaría produciéndose una enorme presión para que abandone su cargo el presidente de Murcia. Dice el periódico El Mundo que este frente judicial nuevo para el Pepe Murciano intentó desacreditar con el argumento de que es solo una especulación razonada mientras la dirección nacional empuja para que renuncie de forma inmediata y Sánchez parece que estaría meditando su salida, si es que se produce. De todas formas, hoy las portadas de los periódicos, ya tendréis noticia a esta hora, están todas ellas dedicadas a este atentado terrorista que se ha vivido en Rusia, en San Petersburgo, en el metro, una bomba ha causado una masacre, 11 muertos, 45 heridos, Vladimir Putin estaba precisamente en la ciudad y las imágenes ocupan todas las portadas hoy de los periódicos. Dice el periódico El País, una bomba causa una masacre en el metro de San Petersburgo, un terrorista arroja una mochila a un vagón al ponerse en marcha, el ataque dejó 11 muertos, 45 heridos, un atentado en este metro de San Petersburgo, el cuarto de Europa después de Moscú, París y Londres y también el más profundo de Rusia que causó ayer 11 muertos, 45 heridos, cinco de ellos en estado crítico. Las cámaras de vigilancia captaron la imagen del supuesto autor de la matanza, un hombre que arrojó una mochila al interior del tren antes de que se cerraran las puertas en la estación y en un importante nudo de trasbordo. La carga explosiva, equivalente a 200 o 300 gramos de explosivo, detonó en el tercer vagón cerca de las 2 de las 3 menos 20 de la tarde y en ese momento el presidente Vladimir Putin se encontraba en la ciudad. La bomba estaba reforzada con metralla, así que podéis imaginar el efecto que tuvo esto. Fue cerrado el metro, en las calles se produjeron muchos atascos de tráfico y la policía está buscando ahora a dos sospechosos. La información que publica hoy el periódico El País en su portada, una imagen similar a la que publica el ABC, Rusia identifica a dos hombres grabados con bombas en el metro de San Petersburgo. El terrorismo golpea también a Rusia, dice el periódico El Mundo. La Razón dice infierno, con una imagen también de este vagón de metro, con los impactos de las explosiones, dice más de una decena de muertos y casi 50 heridos en un ataque como Chilas Bomba. La policía busca dos sospechosos que actuaron durante una visita de Putin. Bueno, el periódico La Razón además también informa sobre este asunto de Murcia, dice que el Partido Popular estaría apoyando al presidente de Murcia hasta la moción pese a la Púnica. Así que vemos informaciones contradictorias. Por una parte, en el periódico El Mundo dicen que están presionando. Por otra parte, en el periódico La Razón dice que el PP va a apoyar al presidente de Murcia. Asume que Pedro Antonio Sánchez va a dimitir en el debate, pero quiere que Ciudadanos se retrate con PSOE y con Podemos. Génova reivindica la presunción de inocencia de Pedro Antonio Sánchez más allá de que el juez de la Púnica haya pedido su imputación contra el fiscal. Solo le dejará caer para evitar perder el gobierno, dice el periódico La Razón en su portada. Estás escuchando La Cafetera. La Razón en su portada Como dice Ángel Trianero ahora en Twitter, dice el terrorismo es una lacra que no logramos erradicar. Ahora golpea en Rusia. Hardy Useful dice ¿No notan ustedes una diferencia en el duelo? Parece que haya sucedido en un exoplaneta. Bueno, esto estamos muy acostumbrados. Es verdad que el impacto mediático que tiene un atentado terrorista en París es infinitamente superior al que puede tener en cualquier otro país, como el caso de Rusia. Y esto es una reflexión también que algo nos debería hacer ver. Pero bueno, el caso es que vemos en los periódicos, no es el único tema, de pronto en las últimas horas, no sé si os habréis dado cuenta, estábamos pensando ¿debe haber elecciones o debe haber alguna cosa? Porque Gibraltar vuelve al panorama de la actualidad. Los habitantes del Peñón esperan conservar su estatus tras activarse el Brexit. Y se ha montado un lío monumental, diplomático, en torno a Gibraltar. Dice que hay una decisión de Bruselas de dar a España capacidad para vetar la aplicación de cualquier acuerdo sobre Gibraltar en la negociación del Brexit. Esto ha levantado ampollas en el Peñón. Dice que en el Peñón creen que se les está usando como moneda de cambio. Y los llanitos muestran hartazgo cuando se les pregunta por una posible soberanía compartida, un debate que se ha reabierto tras activar en unido el proceso de salida de la Unión Europea. La mayoría, dice el periódico El País, asegura que, aunque las circunstancias hayan cambiado, volvería a repetirse el resultado del referéndum de 2002 cuando el 99% votó a favor de mantener la ciudadanía británica. Así que se ha pronunciado sobre esto el ministro de Asuntos Exteriores, Dastis. Bueno, yo vi al Michael Howard ayer por la mañana en un programa de la BBC. No dijo exactamente eso. Ahora bien, es verdad que traer a colación situaciones pasadas con las Malvinas es un poco sacado de contexto. Yo, francamente, me parece que alguien en el Reino Unido está perdiendo los nervios, pero no hay ninguna razón para ello. Señor Rastis, ¿y usted reitera que España no vetaría en este caso a Escocia? No, ya he dicho que cuando se produzcan esas hipótesis y se producen, ya veríamos lo que el gobierno de entonces haga. Gracias. Ok. Gracias, gracias. Bueno, Dastis se refería a una polémica que surgió en torno a unas declaraciones de un líder conservador, Michael Howard, exlíder conservador, que concedió una entrevista en la cadena Sky News y allí, en realidad, en un juego de palabras bastante ambiguo, pero la prensa interpretó que Howard aseguraba que Theresa May sería capaz de ir a la guerra para defender Gibraltar. Entonces se ha montado un lío monumental. Dice que Howard invocó el precedente de Margaret Thatcher, la guerra de las Malvinas, para referirse a la reciente disputa sobre el futuro de la roca tras el Brexit y dijo hace 35 años otra mujer y primera ministra mandó una fuerza de choque a la otra punta del mundo para defender la libertad de otro pequeño grupo de británicos contra otro país de habla hispana. Estoy absolutamente convencido de que nuestra premier mostrará la misma resolución. Claro, habló en calidad de Lord, de influyente miembro del Partido Conservador, pero es verdad que sus palabras no parecen haber sido refrendadas ni tampoco descalificadas por el gobierno británico. Pero bueno, con este lío se ha montado la Mundial, como podéis imaginar. También entró en el debate Pablo Echenique, hablando sobre Gibraltar. Bueno, nosotros entendemos que esto no va de una batalla de banderas. Entendemos que para demostrar patriotismo hay que demostrar que uno defiende a la gente de su país. Y de la misma manera que lo que más nos preocupa del Brexit es la situación de cientos de miles de españoles y españolas en Reino Unido, que ahora mismo tiene una enorme incertidumbre sobre su futuro, sus planes de vida y sus derechos sociales. Respecto de Gibraltar, lo que nos preocupa es que en el campo de Gibraltar hay unas enormes tasas de desempleo. Estamos hablando de la provincia con más paro de Europa y que mientras esa realidad social se da, Gibraltar es un paraíso fiscal donde, por ejemplo, tenía dinero el señor Rodrigo Berrato. Bueno, y resulta que sigue el lío en el PP de Murcia con novedades porque parece ser que Sánchez ha convocado a la dirección del Partido Popular de Murcia a una reunión inexcusable por la mañana. El presidente de Murcia parece que envió un escueto SMS a medianoche en el que se advierte de la importancia de esta reunión y, bueno, de momento se sabe muy poquito, pero la reunión va a tener lugar a las 12 y media de la mañana hoy en la sede del Partido Popular en la capital murciana y fue convocada cerca de la medianoche por un escueto SMS, cuenta el diario .es y eso sí, solo se advertía a los miembros de la dirección de Murcia de la inexcusable necesidad de acudir. Vamos a ver en qué se deriva, en qué termina todo esto. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Hola, Fernando, María, Emilio. No se está hablando mucho de esto, pero también en Italia la socialdemocracia no está pasando por un buen momento. El Partido Democrático, que será el Partido Socialista aquí, va a tener primarias el 30 de abril y parece que va a ganar como secretario otra vez Renzi, que está concurriendo contra el actual ministro de Justicia, el gobernador de Apulia. Así que en Italia solo se está hablando de las primarias del PD y no se está hablando de cuándo va a haber realmente otras elecciones, porque, como os comenté, en diciembre, después del referéndum, ya llevamos el cuarto primer ministro sin pasar por las urnas. Y parece que no va a haber elecciones, bueno, casi seguramente, no antes del verano y, bueno, en septiembre resulta que, bueno, lo que está en el Parlamento van a obtener un vitalicio, así que esto lo confirma. Y también hace dos semanas unos diputados y senadores del Partido Democrático se han ido del partido y han fundado otro movimiento, que se llama Movimiento Democrático Progresista, porque se han sido traicionados por las políticas del gobierno de Renzi, que ha durado casi tres años. Y también, lo que se está hablando mucho hoy, es que está subiendo en las encuestas el Movimiento Cinco Estrellas. Así que la situación es bastante complicada. Un abrazo desde Boloña. Los oyentes del programa que se convierten en ojos, oídos de la cafetera en diferentes lugares del mundo, son nuestros auténticos corresponsales y que van siguiendo la actualidad desde allí. ¿Quién mejor que ellos para contarnos lo que está ocurriendo? Bueno, y se estaba poniendo mucho énfasis, nos estabais diciendo con mucho énfasis que nos fijásemos en una noticia que hoy salta a las páginas interiores de los periódicos, pero que tiene una gran repercusión. Resulta que hay grandes superficies, en fin, de supermercados que han declarado una guerra abierta al aceite de palma. Así que algunos supermercados están empezando a vetar a los productos que tienen aceite de palma por el daño al medio ambiente y a la salud que provoca. Son varias cadenas que han anunciado la retirada de este aceite más usado con una producción que llega a las 62 millones de toneladas. Y vemos cómo ha habido algunas marcas verdaderamente muy reconocidas que han anunciado como Alcampo que van a dejar de venderlo. Mario Rodríguez, Greenpeace, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Hay una cierta victoria en esto porque si alguien ha denunciado sistemáticamente los daños para el medio ambiente, también las dudas que existen con la salud han sido organizaciones ecologistas como la vuestra. ¿Por qué? ¿Qué perjuicios tiene el aceite de palma para el medio ambiente, para nuestra salud? Bueno, básicamente nosotros hemos trabajado mucho sobre todo el impacto medioambiental que viene de lejos, como siempre. Se produce una intensa deforestación en selvas tropicales y en turberas, sobre todo el sudeste asiático, especialmente en la zona de Bormeo, en Indonesia. Hay que tener en cuenta que muchas veces, como con los grandes incendios que provocan las propias compañías que plantan el aceite de palma, se producen incendios que tardan meses en extinguirse. Se ha dado la circunstancia de que en muchas ocasiones Indonesia ha llegado a emitir más gases de efecto invernadero que China, coyunturalmente, en esa época de otoño, con secreto de estos incendios. Se produce el desplazamiento de poblaciones indígenas, se produce la extinción de especies icónicas como el orangután, por ejemplo, que es una especie icónica en esta zona. En el fondo es como la expansión de la frontera de la soja en el Amazonas. Se produce una destrucción sistemática de las selvas tropicales para que luego acaben formando parte, en este caso, de alimentos preparados, de uso industrial intensivo, que requieren mucha materia prima y, por lo tanto, más deforestación año tras año. Hay multitud de leyes que se han ido tejiendo con el paso de los años. Llevamos denunciando esto desde el 2010. Hay multitud de leyes que son sistemáticamente incumplidas por los gobiernos y por las empresas y, bueno, afortunadamente, la sociedad va tomando conciencia y es una buena noticia que ahora grandes superficies empiecen a hacer lo que demandábamos hace años. Pero, bueno, nunca está mal si llega esa victoria. ¿Y a quién lo atribuís? Porque Alcampo ha hecho este anuncio de una forma muy sonora, pero ¿a qué atribuís que de pronto deje de vender productos de su marca blanca que contengan este aceite de palma? Bueno, la verdad es que los caminos del marketing son inescrutables. Nunca se sabe por qué una compañía, al final, acaba tomando esa decisión. Nosotros pensamos que cada vez más estas empresas tienen departamentos de RSC, de Responsabilidad Social Corporativa. Habrán visto que les da mala imagen, cada vez cuidan más, sobre todo en los países de la Unión Europea, la imagen de las empresas y la quieren asociar a la salud, a lo saludable, al respeto al medioambiente. En el momento que esto sale a la luz, porque los medios de comunicación se hacen eco de ello, pues evidentemente se produce un chispazo que no se había dado antes y se produce ese cambio. Bienvenido sea, pero ya digo, podrían haberlo hecho hace muchos años, porque venimos denunciándolo ya hasta la saciedad. No, nosotros y muchas otras organizaciones en todo el mundo. Pero bueno, ya digo, es una buena noticia y hay que aprovechar esa ola que se está produciendo en los últimos días, semanas, e intentar que de una vez por paso toda la industria de la alimentación pegue el cambio. También habrá que intentar que la industria de los cosméticos se haga eco de ello, pero de momento están bastante callados, ¿no? Sí, de momento Alcampo solo lo va a aplicar a sus marcas blancas, pero hay un montón de productos que utilizan el aceite de palma como uno de sus ingredientes. ¿Por qué es tan utilizado? ¿Cuál es la razón? ¿Es una cuestión de costes? Primero, es una razón de costes. Evidentemente es un aceite muchísimo más barato que el aceite de oliva, el aceite de girasol. Y en segundo lugar, tiene unas propiedades muy específicas. Es un componente oleogenoso que da una textura muy particular, sobre todo alimentos preparados. Y bueno, pues esa textura hace que, y tiene unas propiedades organolécticas, o sea, de sabor, potencia mucho el sabor de los productos y hace que, entre que es barato, bueno, tiene buenas propiedades para estos productos industriales precocinados, preparados, pues hace que las empresas vayan en masa a producir. Esto es igual que con los cosméticos, con la textura que produce. Lo que no dicen es, o lo que no ha salido hasta ahora, era el impacto que tenía, y de lo lejos que viene, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos de dónde vienen los productos, ¿no? De miles y miles de kilómetros de distancia, y en un país es donde, bueno, pues hay un escaso control de la política ambiental, es un escaso respeto a los derechos humanos y una corrupción muy generalizada, ¿no? En términos políticos, ¿cómo está el debate? ¿Qué medidas políticas de qué partidos se han propuesto que tenéis relación con esto? ¿Estáis observándolo? ¿Habéis tenido conversaciones? Porque sí, como hemos visto, que Ciudadanos, por ejemplo, ha presentado una proposición no de ley para pedir al gobierno que negocie con la industria para que deje de usarlo en alimentación y que se investiguen los efectos de su consumo. Hemos visto también que Esquerra ha instado en otra PNL a que se retiren los productos. Hay una cierta preocupación política también, ¿no? Bueno, sí, yo creo que el que haya sido a luz y haya generado tanta rama social ha producido movimientos políticos. Esto es un tema, realmente en España, los partidos políticos han hecho poco eco de este tipo de problemas. Cuando se producen problemas muy lejos de las fronteras, el alcance político que es de corta distancia no suele llegar. Esto nos ha pasado también en el tema de soja en el Amazonas, por ejemplo, o de deforestación en el Amazonas, al igual que en Indonesia. Pero realmente ha sido un principio de acción-reacción como consecuencia de la rama social generada. Actualmente la política está muy marcada por el principio de acción-reacción. Esto ha generado rama social y los partidos se han movido. Nosotros hemos metido este tipo de asuntos en todas las propuestas de cara a las elecciones en los sucesivos periodos electorales durante los últimos años y nunca se había hecho nadie eco de esto. Así que bienvenidas sean las iniciativas. Pero ya digo que siempre había sido un tema muy secundario tanto en los pequeños como en los grandes partidos. Pero bueno, vamos a aprovechar ahora esta, ya digo, esta ola para intentar que se produzcan movimientos. Porque es muy importante que los países consumidores de este producto establezcan medidas claras para dos cosas. Instar a que se cumpla la legislación ambiental y de protección que ya existe en esos países, especialmente en Indonesia. Y por otro lado, que los patrones de consumo sean sostenibles y evidentemente no vayamos a un uso desaforado de este producto, sobre todo en los procesos de alimentación precocinada a gran escala. Es que además lo vemos presente en tantos y tantos productos, patatas fritas, cereales de desayuno, bollería, galletas precocinadas. Exacto. Está en todo. Está extendido desde los productos más extendidos en lo que es la bollería, los productos precocinados, los cosméticos. Está generalizado en todo el proceso productivo, ya digo, por esas características tan peculiares de este aceite. Bueno, ¿y qué tal estáis vosotros, Mario? ¿Cómo van las cosas por allí y por Greenpeace? Vimos el otro día, seguimos esa acción contra las eléctricas en Dehesa, Iberdrola, que tuvisteis gente además en Gas Natural también, que tuvisteis gente... ¿Qué tal? Nos quedamos con la duda, porque como además vimos que estabais colgados de parte del edificio y tal, y con esto de la ley Mordaza, ¿qué tal van las cosas por Greenpeace? Pues, hombre, estamos intentando que, sobre todo en el ámbito de la política, se pase de las palabras a los hechos. Estamos en un ámbito de grandes palabras, de grandes pactos, de la transición energética, del pacto para el agua, todos son pactos, pero al final nadie mueve una ficha. Y para pequeñas cosas, como son el revertir el Real Decreto de Autoconsumo, el que pone el impuesto al sol, tampoco se ponen de acuerdo los partidos, es una situación bastante... Pensábamos que iba a haber mayor dinamismo y mayor operatividad a nivel parlamentario y está siendo todo bastante largo y tedioso. En cualquier caso, ahora estamos, como tú dices, muy centrados en intentar que esa llamada transición energética se ponga en marcha de una vez. Ahora vienen cosas muy importantes, como en junio, el que va a pasar con la central nuclear de Garoña, esa cafetera atómica cerrada, que todos se pretenden abrir y nadie quiere, y todos lo dicen, pero nadie hace nada. Es verdad que nos manifestamos en la serie de las tres grandes eléctricas del país, que están entre los tres grandes emisores de gases de efecto invernadero en este país, que además contaminan mucho y que tienen un impacto serio y claro sobre la salud y para que tomen medidas y dejen ya de hacer grandes discursos vacíos de contenido y pasen a la acción. Es un momento crítico, hay que aplicar la cumbre de París. Estamos un poco ansiosos de que haya más dinamismo y más concreción, tanto en el ámbito económico como empresarial, y entendemos que la prioridad a día de hoy, lógicamente, es conseguir el inicio de esa transición energética hacia un modelo 100% renovable y descarbonizado, pero no está siendo nada fácil, la verdad. Y luego, como tú dices, pues aquí al que protesta, los que contaminan no pagan, pero el que protesta paga. En el caso de las manifestaciones que hicimos en la sede de Endesa, la policía ha establecido el mecanismo de aplicación de la ley en Mordaza y vamos a ver en qué queda, pero vamos, las multas pueden ir entre 630.000 euros, así que a saber, ya veremos en qué queda la cosa. Fíjate. Oye, y de Garoña que nos mencionabas, se han publicado informaciones diversas estos días, pero algunas voces apuntaban que era irrevocable, que parece que el cierre se iba a producir de forma irremediable. ¿Es así o no? Sí, bueno, en este caso, sabes que Garoña es propiedad de Nuclearol, que es una especie de compañía conjunta entre Iberdrola y Endesa, y el presidente Galán, a pregunta concreta de un miembro de Greenpeace en la Junta de Accionistas, dejó bien claro que ellos no querían invertir porque no era rentable. Endesa nos lo ha dicho por activa y por pasiva mil veces en privado, pero no lo dice públicamente, no sabemos por qué. Dice que quiere esperar a la decisión del gobierno cuando han sido ellos quienes han pedido la licencia. Nadie quiere abrirla, pero es cierto, hay que dejarlo claro que Garoña es algo más que esa central vieja y obsoleta. Garoña puede ser el abrelatas para intentar expandir la vida de las centrales nucleares a 60 años, que es lo que pretenden las grandes compañías. Pretenden dos cosas, expandir la vida de las nucleares a 60 años, y por otro lado, también pretenden que esos pequeños impuestos que puso el ministro Soria a la industria nuclear, que están teniendo pingüer beneficios porque son centrales amortizadas, pues quieren que se lo quiten. El quité de la cuestión está ahí, quieren que les quiten impuestos, y que le den 60 años y no tener ningún tipo de compromiso, de cierre global del parque nuclear. En cualquier caso, nosotros pensamos que Garoña, porque Garoña está cerrada a día de hoy, es algo que la ciudadanía tiene que saber, está cerrada, está desconectada de la red, y por tanto no está operativa y no ha pasado nada, hemos seguido teniendo la misma sobrecapacidad eléctrica que siempre, o sea que es innecesaria, pero es algo más, es un debate político, es un debate de política energética, lo que nos preocupa es que ese debate de política energética, en vez de darse en el Parlamento, esté siendo tejido y controlado por las grandes eléctricas, y por eso fuimos hace unos días a la sede de las grandes centrales para evidenciar que ellos contaminan y que todos lo pagamos y que nadie mueve una ficha, y es que va siendo ahora ya de que se mueva ficha y que se piense la ciudadanía en vez de las eléctricas. Pues Mario Rodríguez, Greenpeace, nuestro guerrero del arco iris, nuestro resistente desde hoy, muchísimas gracias Mario, como siempre, por atender esta llamada, muy buenos días y mucha suerte. Gracias, como siempre un placer. Un abrazo. Un abrazo. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Un abrazo que no puedes ver es verdad ¿Y qué dices que se ha pronunciado Teresa May? Sí, justamente, de hecho me lo acabo de enviar, de compartir mi hermana, que siempre está atenta en todo esto. Sí que hemos visto que, bueno, pues que se habla mucho de la guerra, ¿no?, entre, pues por Gibraltar con Reino Unido. Sin embargo, Teresa May ha dicho que es partidaria del diálogo y digamos que se lo ha tomado un poco a broma, ¿no?, todo esto de hablar de la palabra guerra. Además, yo creo que, sobre todo, es inquietante sabiendo el momento en el que estamos de tanta tensión internacional. Yo creo que yo no hablaría de guerra en ningún caso. Pero vivimos una cierta paradoja, ¿no? El sentido común se convierte en noticia. O sea, es que que un descerebrado hable de guerra por esto, que eso ya se haya vuelto titulares, ya nos debería preocupar, ¿no? Pero cuando Teresa May dice, hombre, un poquito de... Y entonces esto, eso, el sentido común convertido en noticia. Nos estamos volviendo todos un poco locos, pero es verdad, es que el mundo está un poco loco. Estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Buenos días, Resistencia. Dando hoy una vuelta por Villaverde me resultó curioso como la que llamamos República Bolivariana y no sé qué y no sé cuántos de Ecuador se lo pone tan fácil a sus ciudadanos en el extranjero para votar, mientras que la supuesta gran economía de la zona euro y no sé qué y no sé cuántas cosas más de España le impide al noventa y tantos por ciento de su censo en el exterior votar. Curiosas comparaciones. Salud. A quien escuchamos también fue a José Luis Rodríguez Zapatero defendiendo la ley de igualdad de género, una de las, iba a decir una conquista, pero no, una de las leyes más justas que se impulsaron desde su gobierno, tan despreciada al principio, tan despreciada y que entre otras cosas, por cierto, obligaba a las grandes compañías a equiparar en representación de género en los grandes consejos de administración, en los grandes puestos directivos y daba un límite de tiempo. El límite de tiempo se ha agotado. Eso no ha sucedido. Hay un incumplimiento flagrante de algo que no era una obligación puesto que la ley no podía obligar, pero era una recomendación con, en fin, con un criterio que iba más allá de la simple sugerencia. Bueno, las compañías mirando para otro lado. Pero ayer escuchamos a José Luis Rodríguez Zapatero defendiendo esta ley de igualdad. Considero que son aspectos esenciales. Con ello, ¿qué quiero decir? Que, como siempre, es la sociedad la que conquista los grandes valores para que estos lleguen a las leyes imprescindibles. Leyes de derechos, leyes de mandatos, leyes de objetivos. Pero a partir de ahí, la ley tiene que tener una estrecha vigilancia en su aplicación, en su impulso, en su iniciativa. Es más, me atrevería a decir que, en fin, que para ser diputado o diputada del Grupo Socialista tendríamos que obligar a que se supiera esta ley y otras cuantas perfectamente. Perfectamente. ¿Por qué? Porque esta es una ley que abre multitud de iniciativas parlamentarias. es una ley que es una fuente de creatividad para abordar permanentemente situaciones frente a la desigualdad. Bueno, las leyes de igualdad, la necesidad, en fin, en ese registro vemos al mejor de los zapateros. Luego ya se mete en los asuntos más de la pequeña política cuando había permanecido en un segundo plano, pero ahí vemos con, por ejemplo, apoyando a Susana Díaz, en fin, todo este asunto, pero cuando reivindica algunas leyes que fueron fundamentales, la ley de igualdad, un día tendríamos que hacer un repaso de la primera legislatura de Zapatero, porque fue enormemente denostado pero tuvo algunos avances que merecen ser reconocidos. Bueno, el caso es que ayer hubo un debate sobre la ley Mordaza, sobre este tiempo que estamos viviendo de recortes de los derechos civiles, lo estamos observando con una enorme preocupación en el diario Punto.es organizó un debate en el que participaron Facu Díaz, Casandra, Darío Adanti y allí se dijeron algunas verdades. Coincidiremos en que tanto Darío o Casandra o la gente que nos exponemos públicamente en redes sociales voluntariamente o involuntariamente como en su caso, recibimos una cantidad de mensajes impresionantes que bien podrían ser un delito. Yo he recibido cantidad de amenazas y de ese tipo de cosas pero también en las amenazas se evalúa la intencionalidad y procuro hacer un pequeño filtro yo antes de que lo haga un juez y evaluar quién me puede estar amenazando en serio y quién me puede estar amenazando porque le ha dado un pronto y se ha mosqueado mucho. Creo que habría que llegar a un programa de mínimos. Si ni siquiera la izquierda es capaz de entenderse, en este caso, como queremos entendernos con la derecha, vamos a tener que llegar a un programa muy de mínimos y vamos a intentar ir pasito a pasito y que ellos vayan llegando al siglo XXI no a su ritmo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que como mínimo este tipo de cosas no se juzguen mediante el derecho penal. Es decir, que creo que todo el mundo debería estar de acuerdo en que unas palabras no te pueden llevar a la cárcel. O sea, no es ni mucho menos lo mismo decir cosas que hacer cosas. Tiene mucha razón Facudíaz y, bueno, en esa guerra estamos. Esto es lo que se refiere a la agenda setting, los grandes temas que están en las portadas de los periódicos y que, en fin, tienen la atención de los medios de comunicación, pero también hay algunas noticias que pasan más desapercibidas y como tenemos un hashtag Almohadilla La Cafetera Ese Señor de Murcia Almohadilla La Cafetera Ese Señor de Murcia a través del cual nos podéis enviar noticias y es lo que conocemos como la agenda cafetera. From this day forward it's going to be only America first. America first. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la guerra. Y la confrontación electoral venezolana entre uno y el presidente. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y, por tanto, yo creo que... ¡No, hombre, no! ¡No eres justora! ¡No, hombre, no! ¡Es que no tienes ni idea! El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, Cafetera. Parece... Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces, la lección sería... Buenos días, Resistencia. Dando hoy una vuelta por Villaverde me resultó curioso como la que llamamos República Bolivariana y no sé qué y no sé cuántos de Ecuador se lo pone tan fácil a sus ciudadanos en el extranjero para votar mientras que la supuesta gran economía de la zona euro y no sé qué y no sé cuántas cosas más de España le impide al noventa y tantos por ciento de su censo en el exterior votar. Curiosas comparaciones. Salud. David, sobre el voto de los emigrantes, el voto en Latinoamérica de emigrantes que lo estábamos viendo aquí precisamente con estas elecciones en Ecuador y esto a lo que te referías, David, y tienes tanta razón, ¿no? Es tan vergonzoso, es tan escandaloso lo que está pasando con el voto de los expatriados españoles, es tan escandaloso que lo que no sé es como no se pone en marcha una iniciativa legal de... Es que no se me ocurre qué figura legal puede tener esto, pero me parece absolutamente prevaricador a sabiendas cercenar el derecho a voto que es el principal derecho en democracia a todos aquellos ciudadanos españoles que están viviendo, estudiando, trabajando fuera. Me parece un escándalo cuando además se hace por una cuestión de cálculo electoral. O sea que aquí lo que hay, por supuesto, es una estrategia para evitar que voten. No es un mecanismo que haya funcionado mal. Es una estrategia dirigida a evitar que voten porque se ven en las encuestas y se ven en las estadísticas los apoyos que no están precisamente en la sintonía del gobierno. Es una vergüenza lo que está pasando con este tema y de verdad, yo no sé, pues mira, se me ocurre que es una buena iniciativa que deberíamos apoyar en la cafetera y pidiendo el respaldo absoluto de las redes sociales para montar un buen lío con esto porque es una vergüenza. En términos democráticos es un auténtico secuestro de la democracia. Bueno, el caso es que esta es la sintonía de la agenda cafetera. Ya sabéis, vais enviando noticias a través de ese hashtag almohadilla, la cafetera, ese señor de Murcia. Y entonces estaba María recogiendo algunas de las noticias que estáis haciendo llegar. Sí, quería empezar con una que muchos de vosotros nos habéis enviado como Ángel Drianero y muchos y es un hilo de Twitter que ha escrito Alberto Sicilia que en Twitter se llama en principio Marsupia. Él está en Mosul, en Irak y habla de que en Mosul uno encuentra decenas de historias que parten el alma. Pero tengo que contaros la historia de Aura, una niña a la que hemos conocido hoy. Y cuenta cómo a raíz de que un avión de Estados Unidos lanzó una bomba sobre su casa y en este bombardeo murieron más de 200 civiles, cuenta esta historia de esta niña y de cómo está personificando el conflicto que hay allí y de cómo mucha gente está viviendo el horror. Y esto ha sorprendido a muchos de vosotros. Luego también el encargo callejero nos ha llevado al Congo dice el hallazgo de 10 fosas comunes y nuevas masacres apuntan a posibles crímenes de guerra en Congo. Y nos envía esta información de desalambre a esta sección del diario.es y es que desde el pasado verano 400 personas han muerto 216.000 han huido por la guerra que libran el Estado y la milicia Kamuina y Isapu en el centro del país. Los cadáveres de dos expertos de la ONU para Congo y un colaborador congoleño desaparecidos hace 15 días en esa zona han sido hallados este martes y la propia ONU ha denunciado la respuesta del ejército congoleño ante esta milicia y la ha calificado como desproporcionada pero acusa a ambos bandos de atrocidades. Sin embargo Letras Carlata nos envía a México. Sí que es verdad que a raíz de lo que estuvimos hablando de cómo se habla aquí de Venezuela o de Ecuador muchos de vosotros dijisteis que hablásemos también de Paraguay y de todo lo que ha ocurrido allí y también en este caso Letras Carlata nos habla de México y nos envía la información de la BBC de que un periódico de México ha dejado de imprimir después de que un periodista fuese asesinado. Este periódico regional de México dice que la violencia contra los periodistas y la impunidad son responsables de que se hayan visto obligados a dejar de imprimir este medio. Y nos vamos a España en este caso para hablar de que casi la mitad de los linces que murieron el año pasado fueron atropellados. Un total de 15 ejemplares de esta especie en peligro de extinción fueron arrollados en las carreteras. Lo explica Público.es y asegura que en lo que va de año han sido atropellados otros cuatro. El programa de recuperación del INCE Ibérico dicen reclama más medidas para evitarlo. Y siguiendo en España pero en una proyección desde el exterior vemos que se ha denunciado a España ante la ONU por la persecución policial de activistas contra las redadas racistas. El colectivo Brigadas Vecinales ha denunciado a España ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por las multas recibidas por sus activistas en 2012. La delegación del Gobierno impuso multas a sus activistas por un valor total de 3.500 euros sanciones recurridas por la vía judicial y finalmente anuladas. Los controles dicen por perfil técnico o racial consisten en la identificación policial de personas en función de determinados rasgos y son ilegales según explica la ONU. Y terminamos con una información que nos lleva a Valladolid y en este caso nos habla de la remunicipalización del agua. Joan C.C. nos envía esta información y es que Montoro dice el diario punto es se enfrenta a Valladolid y se persona por primera vez en una causa de remunicipalización del agua. El Ayuntamiento de Valladolid tiene varios frentes judiciales abiertos por haber recuperado la gestión del agua que durante 20 años estuvo en manos de una empresa privada. La gestión municipal será efectiva si los tribunales no lo impiden el próximo 1 de julio de 2017 y dice este periódico que antes tendrá que superar los recursos de la concesionaria Aguas de Valladolid de la Confederación Vallisoletana de Empresarios de la Asociación de Empresas Gestoras del Agua y también del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Motoro el último en sumarse a través de la Abogacía del Estado a esta ofensiva judicial que pretende paralizar esta remunicipalización del agua. Sin embargo sí que nos encontramos con que 14 ayuntamientos ya han abandonado la gestión privada del agua desde 2007 sin que como en este caso el Ministerio de Hacienda haya intervenido y uno de vosotros nos hablaba también desde el terreno sobre este caso. Cuando salgo de trabajar y me encuentro que la Abogacía del Estado ha presentado un recurso contra la remunicipalización del agua en Valladolid. Estamos hablando de la Abogacía del Estado además la Confederación Valladolid de Empresarios la Asociación de Empresas Gestores del Agua el Partido Popular y la propia empresa como no también han presentado recursos. ¿Dónde habrá tocado este Ayuntamiento de Valladolid para que toda esta gente todos estos poderes entren a saco para paralizar la remunicipalización de un servicio público esencial como es el agua? En Sevilla y en Vitoria esta remunicipalización lleva años y es un éxito. Tengo la sensación de que Barcelona que es una de las ciudades que se lo está pensando junto con otras tantas pueden dar al traste con todos 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 los chiringuitos montados que tienen presuntamente esta empresa. Esta empresa... Fíjate es verdad este asunto hay una de estas películas a ver si me lo sabéis decir vosotros porque no no recuerdo no recuerdo muy bien una película de estas de brokers que le pillan y entonces va a la cárcel y entonces tienen una segunda parte que han hecho 15 años después o 10 años después ¿sabes más o menos? Sí, más o menos. Bueno, es un broker de Nueva York que la primera parte se rodó hace 10 o 15 años y la segunda hace relativamente relativamente poco. Bueno, el caso es que esa película habla de la especulación de qué es lo que provoca la burbuja inmobiliaria de cómo esto se lleva por delante países enteros se lleva por delante economías de familias decenas de personas con todos los afectados todo lo que conocéis ¿no? Bueno, pues la película termina diciendo ya no se puede invertir más en estas bolsas inmobiliarias que se creaban que sabéis que se compraban productos de gente que no podía pagarlos se aglutinaban y se vendían por bloques y tal y entonces el protagonista de la película dice no, hay que empezar a invertir en empresas de aguas y entonces todo esto después de verlo me vino a la cabeza una cosa que que no puedo recordar con demasiada precisión una conversación que tuve con Felipe González en el año 99 en su despacho en una reunión que tuvimos yo estaba empezando ya le había entrevistado una o dos veces había tenido una cierta relación y bueno en una reunión que tuvimos ¿no? y entonces hablando sobre la especulación la globalización las crisis los peligros los riesgos cuando terminaba terminábamos de hablar yo he estado después intentando recuperar mis notas pero no lo encuentro con precisión pero cuando terminábamos me dijo el verdadero riesgo está en la especulación con las empresas del agua porque fijaos suponeos imaginad lo que supone compañías que están comprando decenas de pequeñas estructuras de agua de municipios por ejemplo en Perú pequeñas empresas de agua de municipios pequeñas ciudades etcétera etcétera dejan de hacer inversiones por supuesto cuando compran eso lo hacen para ganar dinero para ser extremadamente rentables ¿qué pasa? que especulan con los precios y a veces incluso quiebran y obligan por lo tanto en algunos casos claro que quiebre una empresa de agua supone que dejan de desabastecer a la población entera así que una quiebra asegurada es un rescate asegurado por parte del gobierno de manera que mientras haya dinero en los gobiernos podrán rescatarlos pero ¿qué pasará con aquellas empresas que no puedan ser rescatadas? ¿qué pasará con aquellas personas que dependa su suministro de agua de esas empresas? por lo tanto las nuevas bolsas de especulación más allá de lo inmobiliario se están situando en las compañías de agua esto dicho hace pues eso casi 20 años y ahora empezamos a ver todos estos procesos de venta de las compañías de agua especulativos lo hemos visto intentos hasta con el canal de Isabel II en fin asuntos verdaderamente graves ¿no? y tiene mucho riesgo porque es un bien de primerísima necesidad de primerísima necesidad estás escuchando La Cafetera La Cafetera Negocio redondo millones de clientes no hay nadie que no beba agua un bien de primerísima necesidad para la higiene la salud para la pura supervivencia para cocinar alimentarse en fin de primerísima necesidad una de las grandes avances evoluciones conseguir haber llevado el agua a cada a cada casa a cada domicilio y es un bien escaso como dice Arga Antonio Andreu Romani un bien escaso perfecto para especular porque es absolutamente obligado para los gobiernos salir en su rescate así que es un negocio redondo para las grandes compañías que mejor negocio que levantarlo repartirse el dinero y dejarlo caer porque al fin y al cabo lo van a rescatar siempre que haya dinero y cuando no haya dinero pues correrán y volarán a Wall Street otra vez a especular con otro producto ¿no? pero es verdaderamente preocupante el mundo que estamos construyendo si no estamos atentos si no colocamos las alertas si no estamos despiertos ante lo que puede venir porque muchas de estas cosas de las que se habla en despachos incluso hace 20 años hoy son una realidad que están pasando desapercibidas a nuestro lado y no somos conscientes ¿no? parece cuando vos te preocupás si vos te preocupás por los marginados por los pobres por los olvidados por los sometidos sos populista naturalmente si te preocupás de tener una fiscalidad casi exenta que no le cobre al capital nada y que permita la acumulación de la riqueza sos un gobierno serio y en efecto como dice María Lorenzo la película puede ser con Michael Douglas Gecko y el dinero nunca duerme efectivamente esa es la película a la que me refería tiene primera y segunda parte bueno pues en la o un spin off o una una suerte de continuación pues en la última de ellas es cuando se refieren ahora el gran nuevo negocio es el negocio del agua pero bueno esto es la cafetera un lugar donde poder alertar donde poder observar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor con preocupación pero también con esperanza y para eso damos las gracias a Gerardo a Francisco a Ernestina a Antonio Roberto a Sergio que se han hecho mecenas de este programa que nos ayudan a sacar adelante este proyecto a fortalecerlo poquito a poco despacito vamos muy despacito con la ayuda de los mecenas con vuestra ayuda muy despacito intentando que crezca buscando gente como Emilio como María comprometida que mira hacia adelante y como todo este gigantesco grupo de oyentes que se han convertido en una gran familia y que convierten este programa en una asamblea matutina todos los días a través de internet de las redes sociales hoy con el hashtag almohadilla la cafetera ese señor de Murcia la cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas cuantas somos pregunta Oscar somos 1.300 1.300 lo que pasa es que hay un buen número es complicado el asunto este del crowdfunding si no fuera porque es absolutamente necesario para la supervivencia de este programa créeme que sería la primera cosa la que renunciaría porque se producen un montón de errores técnicos un montón de fallos hay más de 100 cuentas bloqueadas por diferentes errores por pérdidas de tarjeta por un montón de cosas hay tantas altas como se producen muchas veces bajas por gente que pasa por situaciones económicas hay gente que vuelve a incorporarse de pronto que dice oye que yo he sido mecenas pero me vuelvo a incorporar ahora que vuelvo a tener un poco de dinero en fin hay digamos que estamos en esa cifra más o menos para hacer un equipo realmente fuerte y con continuidad necesitaríamos por lo menos duplicar duplicar esa cifra y para hacer la de Dios necesitaríamos llegar a los 10.000 y ahí montábamos la gorda pero eso ya es otro asunto sobre el que especulamos muchas veces por aquí bueno Meri ¿sabes una cosa? que están llegando dice Fernando que se te intuye bajona que no que no que no que dice Mamen Paez Mamen siempre con la cabeza en alto siempre positivos siempre estamos dispuestos a comernos el mundo incluso aunque estemos un poco bajitos que ya estamos para apoyarnos unos a otros bueno de hecho Emilio nos envía un tuit no sé si para darnos un poco de envidia pero nos dice viajando por tierras españolas lejos de radiocable y maria.es pero siempre resistiendo con la cafetera vaya Emilio que bien no me dice Mediterránea en Berlín que hace poco decías que necesitábamos mil mecenas claro y con mil mecenas garantizábamos la continuidad y de hecho ha continuado lo que pasa es que se han incorporado también Emilio queremos incorporar a Chabela Cadenas que para hacer los reportajes tenemos un montón de proyectos y todo eso pues obviamente necesita recursos oye Rafa nos dice vamos a ver para el Mac podéis utilizar Audio Hijack Pro es una aplicación excelente nos dice que entre otras muchas cosas permite capturar el audio de cualquier cosa que reproduzcas en el Mac y nos envía hasta el link se llama Audio Hijack Pro pero sospecho que lo que te pasa es otra cosa vamos a consultar a la inteligencia colectiva cuál es el problema que tienes cuál es tu ordenador tengo un gran problema a ver tengo un Mac pero a ver esto pasa un Macbook Pro Macbook Pro portátil sí pero el caso es que es como una cuestión de configuración al igual que en Windows simplemente le seleccionas que quieres escucharlo a través de altavoces pero que coja el sonido interno por así decirlo aquí no puedo de hecho me bajé una aplicación si os funciona vosotros os la digo Sunflower o sea lo que no puedes es grabar los sonidos del ordenador por ejemplo si quieres sacar la voz de Aznar que está sonando y la quieres grabar puedes hacerlo pero no la estás oyendo a la vez claro entonces cuando saco audios o incluso también del Whatsapp que los sacamos pues lo tengo que escuchar luego lo tengo que grabar y volver a escuchar para cortar para ponerlo en aparecer desaparecer y bueno editarlo un poco entonces a ver si hay algún experto en el avión vamos a preguntar por un doctor computer a ver si hay un experto en el avión que nos ayude que nos ayude a poder a poder resolver este asunto de Meri y podemos instalar las herramientas porque también estaría muy bien efectivamente que la Meri pues en fin que cogieras un poquito los mandos del avión porque me estoy empezando a marear yo no digo nada o aterrizas tú o nos vamos a despeñar mira dice Emilio está en un curso para entender la cuña de la agenda setting que vergüenza que vergüenza José Espronceda nunca te cases con una actriz y no hables bien de Aznar en una entrega de premios hondas yo soy Casandra no sé no he entendido esto explícamelo explícamelo Espronceda que me he quedado que me he quedado bueno pues así nos vamos a marchar dice Olga que cambies de ordenador no hombre vamos a buscar una solución que sea un poquito más sostenible a ver si estoy seguro de que en el hashtag además tiene que haber un montón de maqueros aquí en el programa anda que no me he tirado yo dándole vueltas porque grabando ahora el programa como tenía que grabarlo desde el portátil hasta que hemos conseguido una solución para entrar en el sonido pero claro el mío era un PC María prueba esto a ver te envía aquí Sputnik bueno parece que en el chat y en el hashtag están enviando la gente soluciones mañana os contaré el diagnóstico ahora no puedes ahora no puedes eludir tu responsabilidad o sea que no no bueno dice que se te arregle el Big Mac y el Mac Pollo bueno adiós muy buenas muy buenos días a todos pasar una una buena mañana disfrutad muchísimas gracias por la compañía de verdad por uniros a esta gran familia estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo no estás sola adiós Mary adiós a todos la cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas buenos días buenos días resistencia nos hemos hecho mecenas bueno pues porque por la audacia en lo que son las entrevistas la estructura del programa y sobre todo por Silva de acuerdo que es un crack y nada bueno pues seguir intentar que no que no desaparezca este tipo de radio independiente muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!